Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Briseando hasta la glora, ya los pajaritos cantan Briseando hasta la glora, ya los pajaritos cantan Taliente hasta la mañana, por ser día de tu santo Taliente hasta la mañana, por ser día de tu santo Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Briseando hasta la glora, ya los pajaritos cantan